Desde el pasado miércoles 1 de abril la Fuerza Aérea Colombiana, Bomberos de Urabá, Defensa Civil, DAPAR, Cruz Roja, Policía Nacional, Alcaldías y habitantes de la región ha trabajado de la mano para controlar el incendio forestal que se presenta en Ecoclí, Urabá, Antioqueño, y el cual ya ha consumido 3.500 hectáreas, de ellas 700 bosques nativos. Se espera que en el día de hoy se pueda sofocar completamente las llamas, ya que se ha podido controlar un 75%. Según el director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Gabriel Ceballos Echeverry, la conflagración está controlada en un 70% y se espera que hoy esté sofocada. De acuerdo con las condiciones y la magnitud del incendio, la Fuerza Aérea Colombiana incrementó su apoyo con dos helicópteros, los cuales han descargado durante la operación más de 306 toneladas de agua.